Sábado 7 de septiembre, Club Río de Nozville Porque tú lo pediste y porque solo Club Río lo hace posible Llega Alfredo Ríos el Comande Voy a darle tres galones Alfredo Ríos el Comande Con todos sus éxitos, como tú lo querías ver En vivo y a todo color Alfredo Ríos el Comande El Comande Llegale temprano, 3810 Chalman Highway Alfredo Ríos el Comande Tenía que ser en el Club Río Pues ¿Dónde va?